En el marco del 20 aniversario de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama, se realizó un mapping 3D sobre el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve el honor de ser embajadora de la Cinta Rosa, nombrada por Stilover Company, así que estoy muy feliz de poder transmitir este mensaje. Estuvimos haciendo un par de notas para que la gente venga hoy al evento del Cabildo. Estamos haciendo un mapping 3D para informar a todas las mujeres que se lleven su Cinta Rosa y que se hagan los controles que deben. Si podemos informarle esto, a todas las mujeres que conocemos podemos salvar vidas. Estamos presentando hoy el mapping que estamos realizando en el Cabildo de Buenos Aires por la campaña de concientización sobre el cáncer de mama de Stilover Company, que este año cumple 20 años. Y el mapping que es una proyección en tercera dimensión de imágenes bellísimas. El objetivo es poder transmitir la conciencia a todas las mujeres de que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Esta es una campaña que se hace a nivel mundial y este año lo importante es que las mujeres sepan que a partir de los 20 años inclusive, ya es el momento de empezar a hacerse controles y que el cáncer de mama, para tener un mundo sin cáncer de mama, lo más importante es la concientización en la prevención. A partir de una determinada edad no se deje estar porque, bueno, tengo 30 años, uno tiene amigas que así prescozmente han detectado esta enfermedad y que la sigo teniendo. Y alguna otra que por ahí más reticente a la hora de hacerse ese control, esa revisación, esa periodicidad, hoy ya no están entre nosotras. Así que esta enfermedad es mejor prevenirla que curarla. Así que hágase el control, anímese, es re sencillo, esto no duele. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hace pasar el tiempo? Y por ahí hace que después las cosas sean mucho más sencillas. Esta es una campaña de concientización por la lucha contra el cáncer de mama. La presidencia de la Nación está presente en esta campaña y el Cabildo, que es perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación, es quien se ofrece como huésped de lo que va a ser una proyección de un mapping 3D. Es un mapping que va a durar 7 minutos y está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. La importancia que tiene fundamentalmente es que terminemos de concientizarnos que es una enfermedad que de manera preventiva se puede evitar, que se nos haga una rutina los chequeos anuales que tenemos que hacer. Es una cantidad enorme de cáncer, pero también es una enfermedad que tomada tiempo uno puede salir adelante y para eso es fundamental la prevención. Así que la difusión de esto es volver a recordarnos todas las mujeres que son vidas, algunas de las que se pierden, que realmente se podrían haber evitado con una revisación anual. Realmente la gente está haciendo conciencia, bueno, años de trabajar en esto. No es una campaña que lográs un resultado de un día para el otro. Hace falta continuidad para que a la gente le suene y le resuene y otra vez y otra vez hasta que haga conciencia y vaya y empiece a ordenar su vida para hacerse los controles que se merece.